Aquí termina Chile 50, la serie. Y Jumbo, lo mejor del 18. Presentamos 24 Central. Último minuto. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidas, bienvenidos a las noticias. Cuando estamos ya en esta jornada, a horas nada más de que se cumplan 50 años del golpe de Estado de nuestro país. Y vamos a la revisión de las informaciones con las actividades que hay en el Palacio de Gobierno. A esta hora se desarrolla una velatón por los derechos humanos, protagonizada por mujeres. Ha llegado mucha gente. Juan Carlos Alarcón se encuentra ahí, frente al Palacio de la Moneda. Juan Carlos, muy buenas noches. ¿Cuál es el ambiente que se vive hasta ahora ahí? Un ambiente muy especial, un ambiente íntimo de recogimiento. Es difícil calcular, pero es muchísima la cantidad de mujeres que han llegado vestidas de negro, portando una vela al front.